Bueno, y para las personas que están escuchando, que tienen una idea, un sueño, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Que sigan, que luchen por él. Si algo te motiva, se te acaban los males, está bien que se enamoren y todo, pero si algo lo motiva, hasta su pareja te puede motivar. Y de pronto los jóvenes creemos que hoy queremos y ya mañana queremos ser millonarios y exitosos. Todo lleva su tiempo. La hoja del árbol no se cae hasta que se tiene que caer. O sea, una semillita, un árbol, ¿cuánto tarda en crecer? Un hijo, ¿cuánto tarda? Entonces de pronto perdemos un poquito la brújula.